El balance de la jornada del día de ayer, donde hubo, sí, hubo manifestaciones, pero donde básicamente se concentraron hechos delictuales, esa es la verdad. Iba a ser el tufillo, pero el tono del día de ayer no fueron las manifestaciones masivas del 25 de octubre, hace tres años atrás, para nada de eso, sino focos muy localizados donde, como escuchábamos recién a la ministra del Interior, Carolina Toad, da la sensación que buena parte de quienes salieron a las calles el día de ayer, obviamente no hay que generalizar, pero lo dice la ministra, buena parte salieron prácticamente a perpetrar desmanes y saqueo o hechos de violencia. Ahora, a diferencia de lo que han dicho, y esta es mi opinión, yo creo que son hechos que no se puede, son hechos de extrema gravedad, son graves, no sé, porque eso de empezar a comparar, mire, el año pasado fueron, hubo muertos, este año no, menos mal, o gracias que solo fueron tres comisarías. Yo creo que eso es el primer paso que las autoridades en los últimos años han sido especialistas en normalizar. Yo creo que estos son hechos de extrema gravedad, yo creo que, si a mí me preguntan, el presidente en su intervención lo hace con el significado subrayando y la advertencia necesaria de que esto no se puede tolerar. Esto no es, está bien, los políticos les gusta comparar con el año anterior, sobre todo si era otra administración, y mostrar, como decía Carolina Toad, mire, hay buenos números, porque bajó esto, bajó lo otro, lo decía el subsecretario Monsalve en la mañana. Yo creo que esto es de extrema gravedad y demasiado preocupante lo que ha ocurrido el día de ayer. Sí, si vamos a la opinión, yo tengo algunas cosas que decir, quizás discrepante. A ver, yo creo que de todas maneras no es malo que sea menor que el año pasado. El peligro es que nos acostumbremos. Pero es que ese discurso de la autoridad, Nivaldo, empieza a normalizar la situación. Uy, qué bueno, ya, quemaron dos micros y no cinco. No, no, porque igual están presentando querella, y ahí voy a ese plano. Están presentando querella y, por lo tanto, la actual administración considera que las personas que perpetraron estos hechos de violencia tienen que ser encauzadas y castigadas. Yo siento, y aquí probablemente este va a ser un tema que va a complicar a la coalición oficialista, cómo tú, a partir de las acciones que está realizando este gobierno de presentar querella, lo que acaba de reiterar la ministra del Interior. Si eso no es contradictorio con la insistencia en la petición de indulto para personas que cometieron los mismos delitos que ahora el gobierno va a perseguir. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que en esa época ellos no eran gobierno y eran oposición? A ver, es absurdo. Ante los mismos hechos, la misma pena. Entonces, si tú estás pidiendo el indulto para las personas que saquearon hace tres años, ¿por qué ahora quieres que sean enjuiciadas personas que también cometieron saqueo? Yo creo que ese es un punto. Pero, ¿sabes? Hay otro tema. Hay... Esto es bien complicado. ¿Dónde está el límite del uso de la fuerza por parte de la policía? Porque, ¿qué es lo que constatamos ayer nuevamente, Néstor? Que ante una turba, digamos, ante un grupo significativo de personas, carabineros no tienen herramientas para actuar, para evitar un saqueo. Llegan cien personas a un local comercial, ingresan para saquearlo y aparecen diez, veinte policías. ¿Qué pueden hacer para evitarlo? Se nos van a agarrar a patadas y a peñascasos. Yo creo que aquí... ¿Pendría que ellos también agarrar a patadas y peñascasos? No. Ya, por ese... Y además... No, y otra pregunta, Néstor. Que tiene que ver con el historial de carabineros. No neguemos, digamos, lo que ha pasado con carabineros que construyó, a través de hechos probados, buena parte de su caída en la aceptación o en la credibilidad. ¿Está carabineros preparados para enfrentar una situación así? ¿Para desbaratar una situación así? ¿O simplemente está preparado para acotarla, para que no se extienda, no se expanda? Yo creo que es una pregunta legítima que hacer. Y probablemente nos encontremos con que carabineros no tiene, no sé si las facultades, pero la capacidad logística, de entrenamiento... Es que yo creo que sí la tienen. Pero ¿con qué elemento? ¿Es ir al cuerpo a cuerpo? Si no les pasaron ninguna, por ejemplo, estas pistolas de láser, estas de electrochop. A ver, ¿con qué? ¿Con una luma de esas de los que se usaban en los 90, de palo? No creo que... Por eso yo creo que no hay... ¿Agarar así con alumazo? No, eso no lo pueden hacer. Por eso te digo, yo creo que no hay capacidad. Y si los siguen, porque esto ha ocurrido, de los detenidos, si los siguen, los tribunales garantizan, sí, pero ¿sabes qué en el camino podría haberse confundido y era otro? Entonces no lo detuvieron en el lugar. Más allá de las aprehensiones que deben tener, que deben tener más de algún policía, efectivamente, no terminar, entre comillas, equivocándose. Ya, pero ahí hay un tema que yo creo que será objeto de análisis. Uno, por lo tanto, evitar el acostumbramiento. Dos, sí, si la autoridad cree que este año fue mejor que el año pasado, bueno, la meta es que en el próximo, no que sea menor, sino que no ocurran hechos de violencia. O sea, yo lo veo difícil porque creo que hay sectores, y lo dijo la ministra Tobá, que más allá de una reivindicación política, o sea, salen a ser destrozos. Va a estar en BioBio TV, en instantes más, una entrevista que hicimos al exrector del Instituto, del Internado Nacional Barrozarana. Y también dice, mira, hay un porcentaje de alumnos que son estos que aparecen con overoles, que son minoritarios, pero que tienen la capacidad de alterar el curso de los hechos. ¿Por qué? Porque no hay un peditorio de atrás. Lo que pasa en el Nacional también. No, no, por eso, yo lo digo por el libro. Claro, en su realidad, pero es lo mismo relato, muy similar a lo que pasa en los... Y otra cosa que hoy día se echó de menos. Mira, hay una tradición de la izquierda, al menos discursiva, de ponerse del lado de las víctimas, ¿no es cierto? Yo creo que hoy día, en la última hora, hemos visto debilidad, a lo menos en el discurso público, por parte de nuestras autoridades en relación a empatizar con las víctimas. Y cuando digo las víctimas son las personas que, por ejemplo, en el curso del día de ayer, perdieron su fuente laboral, perdieron su inversión, quedaron, digamos, no diré en la calle, pero quedaron sin su fuente laboral, con la inversión quemada. Yo creo que ha habido poca, sí, poca identificación desde la autoridad con las víctimas. Tal vez sea... A mí me pareció que el presidente Boric tuvo esa... En su discurso, yo sentí que estaba más en esa posición que en la mañana, un subsecretario del interior, que era solo números. Me recordó el gobierno de Sebastián Peñal. El solo porcentaje, esto, 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 y como dando a entender que había sido, dentro de todo lo que vimos, lo menos malo de lo malo. Claro, lo que pasa es que... Si no la empatía de quienes en una galería les robaron todo... Pero, Ernesto, hablemos de los hechos. Si este gobierno está llevando adelante, ¿no es cierto?, la asignación de pensiones de gracia a las personas víctimas de la violencia del Estado durante el estallido, ¿qué ha hecho respecto a las otras víctimas, las víctimas civiles, de otros civiles que deportaron el Estado de Derecho? Ahora, probablemente sean muy... no sé, pero... Bueno, pero en la Araucanía, por ejemplo, también hay víctimas que el Estado de Derecho no ha funcionado, le han quemado sus casas, lo han amenazado, los han matado. ¿Y cuál ha sido la empatía, más allá del discurso? Bueno, ¿ha habido ayuda para ello? Porque se está elaborando un temario de ayuda o de reparación a las víctimas del Estado, ¿no es cierto? Me parece bien. Ya, pero también hay otras víctimas. Y de nuevo vamos a hablar que lo más perjudicado son los pobres. A ver, esto es de lógica pura. La destrucción de cierta infraestructura pública y privada en los barrios periféricos, finalmente, hacen que muchas personas que viven en esos sectores, bueno, pierden servicio. Pierden la posibilidad de hacer un trámite independientemente del escenario o del ambiente de miedo, que ya de por sí es una carga, digamos, para la vida cotidiana, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente nos atreve a salir determinada hora de su casa? ¿En algunos barrios? Ocho. Ay, pero eso no puede ser esa la normalidad. Que tú estés obligado a encerrarte a las seis de la tarde porque afuera o si no... Hay que tener cuidado con los discursos de la autoridad cuando se busca justamente normalizar eso, Nibato. Eso es solamente mi punto. Es bueno hacer ejercicio de comparación, sí, para la estrategia, la materialización de lo que estuvo bien o estuvo mal, pero no se puede exhibir algo como beneficioso para todos, como algo bueno. Porque ha disminuido un poco el mal. Pero no es... A ver, digamos, no es que sea irreal. Irreal, es cierto. Pero también ahí hay que... Por eso hice la otra pregunta. Bueno, ya, pero... ¿Qué capacidad tiene Carabineros para impedir estos hechos? Sí, yo creo que... Si me agarro de las palabras de la propia Ministra del Interior que dice que aquí hay grupos que en esta fecha se dedican a salir a realizar estos destrozos. Ya, lo sabemos. Llega otra fecha emblemática y esto va a ocurrir. Ya, ¿tiene capacidad Carabineros para evitar esto? Digo, evitar que no ocurra. De anticiparse eventualmente... Yo no sé. Dejo el punto de interrogación. Alguien diría, bueno, veamos lo que hacen países... No sé si la palabra es desarrollados, pero que tienen una cierta... Reglas de convivencia. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien rompe esa regla de convivencia? Claro, ¿qué sabe lo que pasa, Néstor? Que en esos países también esa regla de convivencia es mucho más integral. Porque te podrían decir, sí, pero son países donde hay ciertas garantías sociales mínimas que están establecidas, donde el trato es mucho más... Pero entonces deberíamos soportar que cada cierto tiempo le baje a un grupo las ganas de ir a tirarle piedra y molotov a una comisaría y la comisaría no puede defenderse. Yo creo que nada justifica la violencia. O agarrar un auto policial y a Peñas Caso o tirarles bombas molotov. No, no, no lo hay. O pegarle a carabineras en la calle, como brutalmente, porque no era un tirón, le estaban pegando a mano limpia a la funcionaria. Sí, aquí he dicho muchas veces que hay un límite en la democracia que es el uso de la violencia. O sea, quienes justifican la violencia política están, en el fondo, atentando contra la democracia, creo yo. Pero también está el dato duro, está el dato duro que nos justifica los hechos de violencia, que hay cosas por hacer. Yo, por eso, la palabra no es irritante, pero cuando tú te encuentras con un gobierno que ha dicho tanto, bueno, está bien. Se instaló, se ha desarrollado, ha tenido problemas, tienen problemas mucho más graves con la economía y aquí vamos a repetir nuevamente lo mismo. Es el momento de que actúe, de que ofrezca, no sé si las palabras son soluciones, pero hechos. Y yo creo que ese es el debe de la actual administración, que es la gestión. Pongámonos en el siguiente escenario. Ya. Cada 15 días un buen discurso. Fue un buen discurso el del presidente Boricho, ¿no? Sí, fue un buen discurso. ¿En el 18? Sí. Sí, fue una constatación de hechos, pero que marca una impronta distinta a esa constatación de hechos de con el sonsonete que lo hacía antes versus el 18 después. Pero si este discurso se sigue repitiendo. No, pues si el presidente Boricho dice que aquí hay un cambio de rumbo, esto tiene que expresarse a través de hechos. A ver si gobernar finalmente es actuar. Y ahí todavía estamos, yo creo que opinión personal, muy al debe. Y el discurso se agota si no está refrentado por hechos. Interesante. O preocupante. Información independiente. Opinión independiente. Interesante. Interesante. Interesante.